¡Wow! Y fijarla aquí abajo ¡Mikasofi! No, 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 mejor no nos abracemos Que ya sabes Lo que pasa, que Tú te quemas y yo me congelo Pero igual me quiero mucho ¡Uuuh! ¡Hemos vuelto! ¡Ay! Me encantaría volver a ser algún personaje De Halloween Pues entonces, ¿por qué no lo hacemos Nosotros solos, sin ningún portal? Sí, buena idea Porque nuestros bombazos nos lo han pedido Mucho, mucho, mucho en el anterior Vídeo, y como hemos Leído en los comentarios del anterior Vídeo, que os lo dejamos aquí arriba Muchas peticiones Que queréis que os enseñemos Cómo hemos hecho el maquillaje Que está súper chulo el maquillaje Que queréis ver cómo hacemos el outfit Y todas esas cositas Pues este vídeo lo queremos dedicar Completamente a eso Pero con nuevos personajes Pero entonces, esta vez Seré yo el personaje de frío Y tú de calor Y haremos el desafío Rojo contra... Rojo contra azul Sí, rojo contra azul Por eso, en este vídeo Os enseñamos Cómo preparamos nuestros personajes Paso por paso Personaje rojo Y personaje azul Cómo nos maquillamos Cómo hacemos nuestro outfit personalizado Cómo redecoramos los globos Por eso, en este vídeo Veréis un montón de ideas creativas De color rojo y azul ¡Empezamos! Hola amigos Quería deciros una cosa Que no está relacionada con este vídeo Pero es muy importante Vienen cosas muy grandes Pero todavía no os podemos decir el qué Porque todavía todo está en proceso de preparación Pero estoy seguro De que cuando os lo digamos Os encantará Y también, si eres nuevo en este canal Suscríbete Y síguenos en nuestro Instagram Y allí es donde salen primero todas las noticias Así que si quieres enterarte lo más rápido posible Síguenos Y también quería recordaros Que todavía nuestro concurso de dibujo Está activo Tienes que dibujar Una bomba en forma de corazón En tu estilo Y mandárnosla A nosotros al email Las condiciones Ahora saldrán después de mí Y el dibujo Que más nos guste Y que más creativo sea Que nosotros elegiremos Y al ganador Le daremos Un premio personalizado Un regalo nuestro Así que Participa y gana Os voy a enseñar Cómo convertir Una camiseta básica En una súper chula Que os va a encantar Añadiéndole por antes En las mangas Como este Que ya lo he hecho Pero os voy a enseñar A vosotros Cómo hacerlo Muy fácil A mano Y sin máquina Para esto Necesitamos Un cuadrado de tul O de cualquier tela ligera La doblamos por la mitad Y con una aguja La recogemos así Para que quede Como un vestidito Para una muñeca La hemos cosido aquí Encima del hombro Y ahora le damos La vuelta Para abajo Vosotros si queréis Podéis dejar ya Un volante así Porque queda muy bonito Pero Yo le he decidido Hacer más estilizado Por eso Esta parte La voy a recoger Y fijarla Hacia abajo He hecho lo mismo Que hice en este lado Y ahora Lo juntamos todo Y lo fijamos Por abajo Pero se nos queda Esta parte De atrás Y yo He inventado Fijarla aquí Adentro de la camiseta Como dos alas Por atrás Y luego Esta parte de aquí La llevamos para adentro Y la fijamos Y así Se nos queda La camiseta Por adelante Con dos volantes Y por atrás Con dos alas ¡Leg por la idea! Ahora Os enseño Mi outfit Con esta camiseta Super chula Personalizada Y para mi Mi personaje mágico Que como es de frío Y el frío como que es azul He hecho Esta sudadera Con la técnica Tiny Dye Y ahora Os enseñaré Cómo se hace Con el ejemplo De una camiseta Cogemos cualquier camiseta O sudadera La mojamos Y empezamos A enrollar la camiseta Sobre sí mismo Vosotros Si queréis Podéis hacer la espiral Desde aquí O desde cualquier otro sitio Yo quiero que mi espiral Salga del corazón Así que La enrollo Desde ahí Tiene que salir Una espiral Parecida a esta Y la fijamos Con gomitas En forma de asterisco Pintar la camiseta Vais a necesitar Pintura acrílica Que suelta en agua Yo por supuesto He elegido Pintura azul Y ahora Vamos a pintar La camiseta Pero no la vamos a pintar Entera O sea por ejemplo Este trocito Lo pintamos Y este lo dejamos Este lo pintamos Y este lo dejamos Le damos la vuelta Y hacemos lo mismo Por el otro lado Tened cuidado De hacerlo Por los mismos trozos Y vamos a mirar Lo que nos ha salido ¡Wow! Madre mía ¡Qué chulo! Se ve la espiral Y todo Ponemos la camiseta A secar Para que la pintura Se seque Y después de que se seque La camiseta La podemos lavar Como ahora Yo soy frío Y sofí caliente Tenemos que cambiar Nuestra decoración De globos Porque Y lo que vamos a hacer Es simplemente Darle la vuelta Y aquí dibujarles La nueva cara ¡Hazte de fácil! Y yo quiero ser Otra vez Katrina Pero esta vez Katrina caliente Como veis No me ha salido Así que he decidido Dejarme La calabanza Así se ve más divertida No enfadada Como antes Hemos terminado De rediseñar Nuestra decoración De globos Y ahora Vamos a hacernos Unos maquillajes Artísticos Vamos a ver Cómo nos sale Esta vez Como la especialista En maquillaje Soy yo Pues le voy a hacer El maquillaje Primero a Mika Y luego me lo voy a hacer A Miki Mi idea Para el maquillaje De Mika Como él es un esqueleto Yo lo que le quiero hacer Es como Una rotura En su cráneo Y como él Es un personaje De frío Pues le voy a hacer Azul y blanco Así Colores de frío Primero con el lápiz Le quiero marcar El sitio Donde le voy a hacer Esa rotura Y ahora Con pintura especial Para el cuerpo Le voy a pintar Una parte de azul Y otra de blanco Bueno así Blanco gris Plateado Incluso para el pelo Así un poquito Para que no haya Ni pintura Te pareces a un pitufo No te preocupes Ahora te haré Un pitufo Enfagado Y con el cráneo La parte que está rota La voy a pintar Con plateado He terminado de colorear A mí me ha chorreado Un poquito por aquí Pero no importa Porque le voy a hacer Un estilo Que después lo veréis Lo que tenemos que hacer Es coger Un pincel más fino Y remarcar Con color negro El borde de la rotura Y en las esquinitas Hacer una sombra Ahora lo veréis Ya he remarcado El borde Ahora voy a rellenar Las esquinas Y a difuminarla Con el color negro Mica despierta Así me ha salido Y ahora voy a detallar En los picos De la raja Y así me ha salido Y ahora le quiero dibujar Como dos lágrimas Como se le ha roto El cráneo Pues está llorando Yo le he dibujado Las lágrimas azules Y luego con el agua Le he hecho Como si las lágrimas Fueran reales Así se ha juntado Con estas lágrimas blancas Que se me han caído Sin querer Y ha quedado Como el cráneo azul Y la rotura blanca Con lágrimas azules ¿Quieres verte? Vale O mejor ¿Preparado? ¿Lista? Ya ¿Qué pasa? ¿Qué es malo? Que no me gusta Yo lo veo Muy de Halloween Muy de terror ¿Y vosotros qué pensáis? Escríbeme en los comentarios Incluso con la camiseta Que has personalizado Pues va a ser Muy buen outfit De Halloween Vale Empezamos Primero por supuesto La base Ahora Me voy a remarcar Las cejas Con este pintelito Y así me ha quedado La verdad es que Nunca me he visto Con unas cejas Tan remarcadas Pero Es un maquillaje artístico Así que perfecto Y ahora Voy a crear Una catrina ardiente Y la catrina Lo importante que tiene Son los ojos Así como un círculo grande Y ahora voy a rellenar Este círculo Que ya he dibujado En color rojo Así me ha salido Pero Yo como estoy haciendo Un maquillaje artístico Pues yo quiero hacer Como un círculo En un ojo En el otro lado Quiero hacer Un delineado Del mismo color Ahora Me voy a delinear Los dos ojos Pero con negro El rímel Ahora voy a hacer Diferentes detalles blancos Puntitos Gotitas blancas Y esas cosas Y los labios Obviamente Rojos Y me voy a poner Alguna decoración En la barbilla Y me voy a poner La nariz Negra Y le voy a añadir A esta flor Unas gotitas Negras Y ahora Y ahora me falta Aquí Y aquí Como una boca Cosida O sea Una boca Con líneas Y así me ha quedado Aquí está Súper bonito Vosotros Si queréis Podéis terminar Así O añadiros Más detalles Aquí como florecitas Puntitas Pero yo Me he comprado Una pegatina Así Y esto es lo que me quiero poner En la frente Porque creo que quedará Muy chulo Con este maquillaje Vamos a ver Y así me ha quedado En serio Está chulísimo Me encanta Y ahora le quiero añadir Un poquito más Detalles blancos Aquí Porque aquí ha quedado Como muy rellenado Porque aquí está Todo rojo Pero aquí Le quiero añadir Un poquito más De detalles Y me he hecho Como una raja Cosida Pero cuando termina Le he hecho Como puntitos Como estrellitas Y así me ha quedado El maquillaje La verdad Es que me Súper encanta Es que no sé Cómo decirlo Con palabras Y ahora nos vamos A vestir Con mica Y veremos El outfit De nuestros personajes Que uno Será caliente Y el otro Frío Creo que ya sabéis Quién es quién ¿No? Lógicamente Sí ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Y así han salido nuestros personajes, Catrina Ardiente y Freeze Man con nuestras decoraciones de globo en estilo de personaje Freeze y el mío en estilo de personaje caliente. Pero es que tengo muchas ganas de enseñaros una cosa. Vosotros habéis visto, no me ha salido ni un poquito, ni un ojo dibujarle a la Catrina del globo. Pero es que, mirad, mirad lo que hay aquí. Esto lo ha dibujado Mr. Bob. Y eso con lo que tenía yo montado ahí en el globo. Pues mirad lo que ha dibujado, en serio, está súper bonito, está hermoso, me encanta. Y ahora quiero que vosotros elijáis cuál ha salido mejor la Catrina, la caliente o la freeze. Y ponedme en los comentarios cuál os gusta más. Si es la ardiente, pues poned Mr. Moms. Si es la fría, poned Mrs. Moms. Y esto también es una idea de cómo decorar vuestra fiesta de Halloween con globos. Y estos son dos diseños de Mika. Muy simples, pero muy chulos. Y como veis, nuestros maquillajes no son terroríficos. Son como de Halloween, pero no son como de sangre, heridas, cuchillos en la cabeza. Si no celebras Halloween... O en plan, ¿quieres celebrar el Halloween no terroríficamente? Eso es lo que acabo de decir. Pues podéis coger nuestras ideas. Y tenéis dos ideas de cómo personalizar tu ropa de cada día en una como la mía o en una como la sudadera de Mika. Y ha salido súper guay, ¿a que sí? Dale like. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya súper encantado. Y hasta aquí suscribiros a nuestro canal. Dale a la campanita. ¡Gracias, amigos! Y las condiciones de nuestro concurso de logo. La primera, darle al like a este vídeo. Segunda, seguirnos en nuestras dos cuentas de Instagram. Y tercero, para que podamos ver tu dibujo, nos tienes que mandar un correo electrónico al email que os dejaremos en la descripción. Y también en el email tenéis que poner vuestro nombre. Y también si tenéis TikTok o Instagram, ponednos como os llamáis. Para que os podamos etiquetar si ganáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!